Esta oportunidad es única en Jujuy porque se está dando por primera vez que Jujuy va a ser sede del octavo congreso. Este congreso se realiza a nivel nacional en distintas provincias. Vamos a tener la presencia de Amparo Medina, que es una exfuncionaria de la ONU, Sara Winter, que viene de Brasil, que ella fue una de las líderes del FEMEN, uno de los movimientos más grandes de Brasil en cuanto al feminismo. Vamos a tener la presencia del doctor Ciro de Martínez, que es una eminencia en lo que es la parte jurídica, y vamos a tener la presencia de grandes eminencias en lo que es la parte de psicología, pedagogía, para poder brindar este congreso. El eje central es lo que es educación sexual integral, afectividad, vínculos parentales, y se lo va a dar, como te mencionaba, con grandes eminencias. Esto convoca a gente que está viniendo de todo el país. Ya tenemos confirmada la presencia de delegaciones de distintas provincias, así que la invitación está hecha tanto para médicos, para abogados, porque justamente el doctor Ciro de Martínez va a ser el que va a dar, por ejemplo, sobre protocolo no punible, el fallo FAL, que es, digamos, lo que mi compañero les comentaba, la importancia de la discusión que se está dando hoy en día, y la importancia que tiene esto para el área de salud, para los médicos, que les va a resultar muy importante, sobre objeción de conciencia. Gracias. 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 Gracias.